Bueno, tenemos otra calada, no está mal. De tres caladas, dos pescados y una picada. No está nada mal. Si hubiera sido pleamar de las diez y media, once, hoy era para haber hecho una escabechina. Y otra, ¿qué fue? Bueno, parece que tenemos pescado. Es que el agua está preciosa aquí. Está preciosa. El agua está, está, pero vamos. Para sacar buenos perrones. Ya dentro de poco seguro que empiezo a ver, empiezo a ver pescado ahí, en la lastra. Un poquito encima. Ahí se ven los corrocones saltando cuando he tirado el corcho. Pero es igual. Si hay sarbo, el corrocón sale espantado. Ahí de picar tiene que picar rápido, porque está encima en la puntita de la lastra. Ya está, ya está, ya está, ya está picando. Estoy notando la picada en la caña. Pero pescado pequeño, ahí. Está muy arriba de la lastra. Pescado pequeño. Pero bueno. Vamos a seguir intentándolo. Ahí, la bola. He hecho un pelín dura. La bola me gusta más blandita, pero la he hecho un pelín dura porque aquí me toca que lanzar un poco. Entonces, la he hecho un pelín más dura de lo normal. Ahí está clavado. Ahí está en el choco. Entrarán los mugles del señor Marqués. Pero si hay perrón, el perrón agarrará. Hoy, señor Marqués, no he podido probar las quisquillas por ahora porque me ha tocado que venir un poco rápido y no me ha dado tiempo a preparar nada. Ahí está la picada. Se fue. Hay pescado pequeño. No descarto que haya bustambelsas y bogas. No descarto que haya bogas. Vamos a probar a ponerle un pelín más pequeña a la bola. Le estaba metiendo bastante bola porque para que baje rápido para el pescado grande. Pero visto que andan a todo pues le meteré un poquito más pequeña que suele ser más infalible. Un poquito más pequeña parece que está esparcido el pescado. Bien hechas a un lado o a otro. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está pescado. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito. Bueno. Otras arboletillas. Parece que habrá que asustar un poco primero el pescado pequeño para sacar luego el bonito. Es de estas que dan la talla pero como dice Basilio no da la moral. Entonces al agua. y seguimos intentando a por los perrones gordos. Bueno, veis que que la bola he puesto más pequeña infalible. Las primeras se le mete un poquito más grandes para cebar un poco y luego ya una vez que los tenemos engañados haya caído justo en la esquina de la lastra del pedrusco grande que hay allí. Ahí tiene la caída justo, ahí suele pegar pescado grande. Ya veremos a ver. Parece que están con ganas. Ya veremos a ver. Ahí tendría que pegar ya. Si no es que me han comido. Sí. Está limpio. Con cuanto ha tocado el agua se han puesto morados. Tengo ola de ponía dos metros pero yo calculo viendo aquí metro y medio unos siete ahí andará. Dos metros no llega porque con dos metros suele subir un poquito el agua. No creo yo que tenga dos metros. Aunque parece que aquí abajo tiene que estar bonito aquí el pescado grande siempre lo cojo allí afuera. No entra aquí a la orilla. Me gusta allí la piedra y hay dos piedras allá afuera. Les encanta. Bueno, ahí parece que está en un sitio bonito el corcho. Ahí andan ya. Ahí está. Ahí está otro. ¡Ah! Se fue. Bueno. No parecía que era muy tremendo. Un poquito más de fondo. Tenemos que recordar que hemos venido a por pescado de medio kilo para arriba. a poder ser y disfrutar. Importante. Estoy disfrutando aunque no se han pescado para llevar para casa nada más que el primero. Estoy disfrutando. Le he dado un pelín más de fondo. Un poquito más de fondo le he metido porque allí afuera hay fondo. Ahí están. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se fue. He tardado un pelín. Aquí lo único que se pesca bien con bola. Aquí con gamba o langostino como corcho tradicional no suele tener mucho efecto. No suele tener mucho efecto porque parece que no pero hay fondo y la gamba como que tiene que estar el agua más batida para pescar aquí en la orilla pero el pescado no entra aquí a la orilla tan fácil. Se pesca más fácil ahí afuera. Yo he pescado aquí incluso sin corcho ni nada solo con ahí va ahí va ahí va ahí va este parecía bueno este parecía bueno le he notado la arrancada y luego se ha soltado este parecía bueno le voy a meter otra vez un poquito de bola tengo aquí preparado con el tirachinas para lanzar pero no creo que me va a hacer falta por ahora porque al estar cebando continuo con la bola que pierdo como se queda ahí cebado el pescado entra a la bola y está cebado entonces no necesita de estar cebando tan continuo ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ya lo tengo que bonito que bonito que bonito este igual si este si es de los del saco no es muy grande pero bueno este ya eh ya tiene otro tamaño ya tiene otro tamaño bueno están tremendos de gordos eh lo voy a guardar incluso igual lo tiraba pero la puta crisis tengo vecinos pues que están en el puto paro entonces están en el paro están sin cobrar nada y la puta crisis de los cojones entonces me llevo y yo disfruto y encima les hago un favor que parece que no pero es un favor importante es un favor importante el quitarte de ir a una pescadería a comprar un pescado encima que es yo ya lo siento por las pescaderías pero hay gente que tampoco aunque yo no le regale tampoco pueden ir a comprarlo entonces pues bueno bueno está siendo preciosa la mañana así como el día es precioso esto es disfrutar y veis que aquí la gente que vendría a pescar pescaría pescaría aquí abajo igual no pegaría tanto pescado algunas arboletas sí pero el pescado dónde está lo curioso que es que ahí está el agua limpia y aún y todo entra entran como locos pero bueno son épocas preciosas ahora hoy es 30 de marzo de 2016 ahí está ahí está ahí está se fue ese era escaso ahí en el sitio que estaba si hubiera sido bueno hubiera caído pero ya veis lanzada lanzada que se hace picada que pegan es precioso un día de estos así y hoy aquí tranquilamente puedes estar pescando cuatro horitas sin moverte el sitio seguro además seguro que sigue entrando pescado aquí enseguida ya está picando ya ya estoy notando hace un ratito ya pescado pequeño me está entrando pescado pequeño pero bueno si anda algún perronaco pues caerá tarde o temprano voy a voy a hacer una lanzada con con el tirachinas para que veáis como funciona el tema es acojonante esto usan para las carpas y toda esa puta madre y para que veáis el lanzado es impresionante porque va perfecto y va a donde yo quiero a la lastra ahí va perfecto ahora con la traída además lo dejará perfecto ahí bueno se está poniendo precioso ya se está acercando la pleamar media horita para la pleamar está precioso así precioso hacía tiempo que no venía a este sitio con la mar tan buena siempre he venido con la mar más bella o con la mar un poquito pasada pero bueno con más mar también he cogido mucho pescado aquí y salvos gordos de no poder levantar aquí ya está picando ahí está ahí está uff 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 perronazo uff otro bueno sí señor otro perrón bueno sí señor sí señor la arcadia esta es tremenda joder qué potencia de caña qué potencia de caña madre mía este es bueno buah qué bueno qué bueno qué bonito pescado qué bonito qué bonito pescado qué bonito pescado ah boah precioso eh precioso el sargo precioso bueno a este ritmo voy a tener que cortar el vídeo si no algunos que yo sé se le van a poner los dientes largos los dientes largos Gracias.